No puedo decirte que en Italia me acercaba y le dio esa tierra. No puedo decirte nada. ¿Eso me les explico? Chiste, pero me tiene unos malditos aquerosos zombies aquí y no han vuelto desde hace unos cuantos días. Pero no encuentro un maldito que encontridos zombies. Oh, creo que veo una raya. ¡Huele, hijo de chupa! ¡Oh, no! ¡YYY! ¡Otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!